La madre que te parió, tú lo que quieres es que yo salta de aquí con los pies por delante, coño. ¿Quién se supone que ha venido al evento? Mujeres relevantes en el ámbito empresarial y ganadero de la región. Vienen a ensalzar el trabajo de la mujer rural. Qué interesante. Falsa, que eres una falsa. Falsa, mira, concha no me tires de la lengua que aquí ahora mismo soy una olla express. Me he comido siete palmeras de chocolate y tres cigretones y me han entrado unas ganas de vomitar, pero me he contenido. Esta es que es coja de nacimiento, por eso tiene tan mala leche. Las que son de accidente no... A ver si cierran el programa y nos vamos todos a la puta calle. Pero claro, ¿dónde voy a ir? ¿De cajera del primor? Hostia, roja. ¿Y si la vida acogía? La real, la mejor jalea. Ahora jugamos a las estatuas y no me enteran. Mira cómo soy estatua. ¿Has parpadeado, Joselín? Tus muertos han parpadeado. Esta te vas a la calle. Uy, supongo que tú también, cariño. ¿Tú sabes lo que es el martirio trabajar con esta señora? No lo sabes, no lo sabes, Joselín. Es la mayor traición que me han hecho en toda mi carrera. Cariño, si no había de dónde sacar. ¡Me da igual! Me da igual si os insultáis, si os tiráis de los pelos, es mal. Eso es lo que prefiero. Reality, reality. Estoy deseando ver más.